La 13ª edición del Festival Internacional de Coros por Habana tendrá lugar del 26 al 30 de este mes en el circuito del Centro Histórico, o sea, todas las salas conocidas por ustedes, como la Basílica, la Iglesia de Paula, el Centro Hispano, etc., el Oratorio San Felipe Neri, y otras salas de este centro. En el video participarán todos los coros de Habana. Tenemos invitados al coro de Bayamo, al coro Orfeón Holguín, el coro Cántico Unobus de Cienfuegos y el coro de Pinar del Río, el coro profesional de Pinar del Río. También nos van a acompañar algunos aficionados, como es Comunicación Vocal, que es el coro de Texas, conocido por el coro de Texas, el coro de Claudio Monteverdi, un coro masculino de Aguada del Pasajero, el coro de la Escuela Amadeo Roldán, el coro femenino de la Escuela Amadeo Roldán, y el coro de la Escuela Nacional de Música. Tendremos tres talleres impartidos por tres importantes maestros. Como el festival está dedicado al arreglo coral, estará Conrado Monier, uno de los decanos del arreglo coral en Cuba, el invitado profesor mexicano Julio Morales, que hará también un taller sobre arreglos de música popular mexicana, y el invitado especial la maestra colombiana María Adelaida Mejía, que hará un taller para coros infantiles y tratará sobre el tema de técnica vocal para coros de niños. Muy importante es la participación por primera vez de cinco escuelas primarias del Consejo Popular de los Sitios, del municipio Centroamana. Estos niños maravillosos, de que componen estos cinco coros que van a cantar unidos, van a interpretar cantos patrióticos, que es tan importante para la vida formativa de estos muchachos que comienzan. El concierto inaugural va a ser en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, y van a actuar ese día el Coro Nacional Infantil, el Coro de Bayamo y el Coro Nacional de Cuba. También participarán con nosotros siete coros extranjeros, van a venir dos coros de México, dos de Colombia, el estudio de ópera de Costa Rica, y va a haber una actuación especial del coro estadounidense Stars, que está dedicado al género del Soul, este género afroamericano que es una maravilla. Y dos días después de concluido, es como si fuera un post-festival, tendremos la visita del coro Books Conti, de Estados Unidos, de Filadelfia, que dirige el maestro Thomas Joey, que va a tener una presentación en Matanza, junto al Coro Profesional de Matanza, que dirige el maestro José Antonio Méndez, y dos conciertos aquí en La Habana, que serán en el Teatro Bellas Artes, el Museo de Arte Universal, y en la Iglesia de Paula, el 5 de julio, o sea, 3 de julio en Arte Universal, y el 5 de julio en la Iglesia de Paula, junto al Coro Entre Voces. La clausura va a ser en la Sala Covarrubias, del Teatro Nacional de Cuba, y se van a presentar los resultados de los talleres, algunos coros nuestros que van a interpretar obras de las dos figuras homenajeadas, que son el maestro Lecto Silva, y el maestro Roberto Valera. Entonces, a todos los amantes de la música curar, y a los que todavía no se han acercado a la música, los estamos invitando cordialmente a que se acerquen a una de nuestras salas del Centro Histórico para que disfruten con nosotros de la maravilla que es el canto coral.